La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó en Posadas la ceremonia de inauguración de obras ejecutadas por la entidad binacional Yacyretá. El canciller Timerman confirmó que Irán solicitó un encuentro el sábado en la sede de la ONU para abordar el tema del memorando de entendimiento. El director ejecutivo de la ANSES recordó que el plan Conectar Igualdad no se financia con fondos previsionales. Diego Bocio sostuvo que queremos que las familias se anoten y tengan su vivienda tras el lanzamiento de otras dos nuevas líneas de crédito del programa Procrear. La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada por 134 a 113 votos el proyecto de presupuesto 2014. Para la querella del caso Bulacio, la cadena jerárquica de la policía es responsable de la muerte de Walter, a pesar que solo esté acusado el ex comisario Espósito. A partir de mañana se pueden consultar los padrones definitivos para las elecciones del próximo 27 de octubre. Llega a los cines caídos del mapa de la dramaturga y escritora María Inés Falcone, quien consideró que el paso de la obra hacia la película fue empujado por los mismos chicos. Riquelme entrenó en la práctica formal en la bombonera de cara al partido ante Quilmes del domingo a las 18.20.